2.222 programas desde vuestra primera emisión Secciones musicales, sexos, ciencias, letras, deportes y nutrición Sois como un centro comercial de la sabiduría, sois de lo mejor Salud y suerte para disfrutar de otros diez años con García y Sierra Equipo, os quiero Salud y suerte para disfrutar de otros diez años con García y Sierra